Bueno, como podéis ver, le hemos puesto los asientos de otro que teníamos aquí para lo que es pasarle la ITV nada más. Nosotros los tenemos tapizando en negro igual que los delante y nada, vamos a ver si pasamos la ITV ahora. Le hemos cambiado también las ruedas que las voy a enseñar ahora y nada, le pasaremos la ITV a ver si pasa bien de humo y a ver qué tal va en el tema de la conducción, pero yo creo que vaya muy bien. Nada, la pasamos y ya le tenemos casi preparado, así que contad con él rápido, ¿vale? Bueno, vamos a ver si pasamos la ITV, no sé si me diré nada, pero bueno. Esto, la verdad que va muy bien, lo agustino, ya yo he hecho un trabajo de los suyos y lo único que tira un poco de escape, sale una punta que cambia. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen y lo que sea, pues lo repararemos y nada, a ver si mismo sonido. Vamos a ver si pasamos la idea. Nos acabo de dejar tirados aquí el ITV por tema de batería que anda un poco floja y nada, aquí andamos a ver si pasa el ITV, la verdad que esto es una comedia. Bueno Juli, he vendido dos hojas por delante y por detrás, bueno aquí venimos con el Land Rover de pasar el ITV y nada, tenemos una receta de las buenas, ahora que nos tratan de maravilla allí, son unos chavales majísimos y cada vez que llegamos hay una película diferente, en este caso nada, no arrancaba por la batería porque ya está un poco vieja pero bueno le pondremos batería nueva y luego nada, nos han sacado cosas típicas de los Land Rovers que nada, le pondremos al día mañana y le pasaremos la ITV para poder entregarle cuanto antes. De mecánica va perfecto, de motor también, tiene unas pequeñas juntas en el tema de la admisión que también hay que ponerse las nuevas porque tira por ahí un poco de humo pero lo que es el humo de atrás la verdad que ya perfecto, así que hemos solucionado cosas pero nos queda todavía mucho trabajo y mucha dedicación, así que nada, no os perdáis los siguientes vídeos y sobre todo el que pasemos la ITV, vale, venga nos vemos.